En medio de un futuro incierto en el ámbito de la salud colombiana, así se vivió el inicio de la alianza llamada Abrázame por una vida, una propuesta de la Liga Colombiana contra el Cáncer que unió a entidades públicas y privadas para la prevención del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano en Colombia desafortunadamente cobra la vida de 2.400 mujeres y cada año son diagnosticadas nuevas mujeres con cáncer de cuello uterino 4.500 aproximadamente. Bueno, nuestra alianza busca hacer esfuerzos conjuntos entre organizaciones del sector público y el sector privado para trabajar conjuntamente en contra del virus del papiloma humano. Por esa razón hemos conformado esta alianza que se denomina Abrázame. Es decir, nos tenemos que abrazar todos juntos para proteger a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes y obviamente a esas familias en contra del virus del papiloma humano. La desinformación y la mala comunicación acerca de la seguridad y los beneficios de la vacuna causaron desde hace algunos años en Carmen de Bolívar que la vacunación cayera, a la cobertura de la vacunación cayera por muchos mitos y leyendas que se trajeron alrededor o alrededor de la vacuna como si fuera esta perjudicial, como si fuera mala. Esos mitos y esos paradigmas no son ciertos. La vacuna es totalmente segura y obviamente vamos a trabajar con educación, con sensibilización. Vamos a trabajar una metodología que se llama la economía del comportamiento para cambiar la forma de tomar decisiones de las personas, de los niños, de los adultos y obviamente vamos a trabajar conjunto con todas las entidades para con estrategias específicas lograr ese cambio. En primer lugar, nuestro programa ampliado de inmunización en el país tiene cobertura gratuita para niñas entre 9 y 17 años, pero también desde el año pasado afortunadamente se incluyeron a los niños varones de 9 años. Ellos son nuestro principal objetivo en este momento. Para lograr esto, la Liga Colombiana contra el Cáncer realiza una alianza con la farmacéutica MSD, quienes serán los encargados de proporcionar todas las vacunas para las niñas entre 9 a 17 años y niños de 9 años. Primero que todo, estamos muy felices que como MSD, como una compañía de salud, de vincularnos a la Alianza Nacional del BPH en Colombia. Como MSD vamos a contribuir con tres principales iniciativas. La primera o el primer pilar es que vamos a incrementar la concientización y la educación alrededor de BPH y sus cánceres relacionados. Entonces te doy un número alrededor de las campañas de concientización y digitales que pensamos a desarrollar en Colombia en el 2024. El segundo pilar en el que vamos a trabajar es con las comunidades científicas y médicas para en el Pacífico, en el Caribe, invertir más de 10 millones de dólares alrededor de Colombia para desarrollar estudios clínicos relacionados con BPH y sus cánceres relacionados. Y un tercer punto es que vamos a explorar más alianzas invitando al Ministerio de Salud, a las IPS, a los diferentes actores de salud para expandir el acceso al tratamiento temprano y al diagnóstico temprano del BPH y de los cánceres relacionados. Además de empresas y entidades, varios artistas también decidieron ser parte de esta alianza. Soy María Cecilia Botero, soy actriz y hoy he tenido el honor de que me han nombrado embajadora de vida. Me han preguntado cómo voy a ejercer mi rol de embajador de vida. Esto es una cosa como un poco difícil de concretar. Lo único que puedo decir es que estoy dispuesta a convertirme en vocera, en estar contando de qué se trata. Hay mucha gente en este país que no sabe de la existencia del BPH. Y es muy, pero muy importante conocer sobre el virus del papiloma humano que lleva a un cáncer de cuello uterino y obviamente a la muerte si no se sabe que se tiene. Pocos cánceres tienen la posibilidad de prevenirse. Aprovechemos que este se puede prevenir y desde que están niños, niños y niñas que empiezan además desde más temprano una vida sexual activa, tienen que saber de qué se trata el BPH y tienen que saber que hay manera de prevenirlo y es con la vacunación. Así que me comprometo a hacer eso. Y bueno, me comprometí, adquirí un compromiso para hacer una versión mía, la canción vida que doné en salsa. Y con los mejores músicos de la música colombiana, la hemos traído aquí ahora y la estrenamos hoy aquí en este evento. A mí, para mí significa todo, porque esto ya es un éxito. Venir aquí, que Colombia me abra las puertas y me deje, acepten mi canción, mi donación, para mí es ya lo que pretendía, que se aceptara, que la tuvieran y yo me siento ya perfectamente bien. En pro de difundir el mensaje y lograr aumentar los índices de vacunación, los asistentes al evento dejaron un mensaje a la ciudadanía. Bueno, la alianza Abrázame tiene un futuro enorme, porque en medio de tantas situaciones que en este momento se vive en el sector salud, es un oasis, como decía el doctor Galán en el evento, porque nos estamos uniendo y estamos no hablando de reformas, estamos hablando es de hacer trabajo conjunto por la salud de los colombianos y en especial contra el BPH. El mensaje que yo puedo mandar es directamente a los papás y mamás, papitos y mamitas, para que tengan conciencia. Hay padres y madres jóvenes que deberían aprovechar, que se pueden vacunar y si tienen niñas y niños en edad ya de nueve años en adelante, aprovechen, entérense de qué se trata y ayuden a que sus hijos no vayan a tener nunca que pasar por el horror de un cáncer que se puede evitar. Bueno, el mensaje desde la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus 32 seccionales y capítulos, es que nos unamos todos los colombianos para trabajar en contra del virus del papiloma humano, ¿cómo? Aumentando la vacuna, vacuna que no causa ningún mal, no es perjudicial y por el contrario salva vidas. El mensaje es de paz, de amor y que todo el mundo se quiera, se abrace, que es el símbolo de este evento. Un abrazo para toda Colombia. Bueno, de parte de Quínique estamos muy felices porque hoy firmamos una alianza donde esta muñequita la representa, que es un abrazo por la vida. Un abrazo por la vida es la campaña que tiene la Liga contra el Cáncer con la vacuna del BPH. Debemos ser conscientes que debemos abrazar a nuestros niños y niñas para que ellos también tengan la oportunidad y el bienestar de tener una vacuna que es gratuita al final y que va a ayudar a que vivan una vida tranquila con este tipo de prevención. Por eso afirmamos nuestra alianza y ratificamos nuestro compromiso para seguir con ellos. Gracias por ver el video.